¿Qué hubo con la last time? Como he dicho, he estado grabando muchos dragueleros y me había olvidado de Pitcon, pues. Por si el tiempo que fue, obviamente todavía sigo en lo que viene siendo el sexto gimnasio, pero obviamente voy a conseguir pasarme ese juego, aunque está jodido, es obvio. De un gimnasio de tipo dragón y yo no tengo ni tipo hielo, ni tan poca forma de contear a los poke que tengo. Pero obviamente yo confío en mi propia habilidad de entrenador, así que de momento, obviamente, gente, solamente les informamos de eso. Por otro lado, vamos a renotar lo que nos toca ahora, que me toca respectivamente, tirar al banner. Si la raid banner empieza hoy, obviamente haré el primero de la raid banner antes del banner, si todavía no toca. Está en inglés porque estoy en mi cuenta principal y no le he puesto la verdad en inglés. Por las alianzas, obviamente me han dado 300. Warprint. Julieta. Te enseñaré los secretos de una perfecta vacación. Como atacante y arma. Con 3 de baño. Sirve bien para entrenar. Siren. Y falta Ramsar. Ahí estás, man. En dos, dos waifos. En el rack y una sirena, yo. Oh, mas a ver para que te respeto. Hola, tl Hola, tl Hola, tl Vendedores de verano Respectivamente Sí Sí, sí, es primera de ronda Dame las líneas Me gusta este cambio de la mente Porque Realmente se nota Que se nota Que se nota Que se nota El propósito Me toca el audio Porque se nota Porque se nota Que se nota Tengo un par de veces más Ya tengo casi mil Warprint A ver cuáles son las cartas nuevas Summer Paladin Anda, Elisán entre el baño y Julieta Me gusta obviamente que cada tres Me dará Si, me dará para este Pero tengo ahorita muchas Qué bueno que tengo comprado todas las cosas Todos los Warprint Obviamente no tengo Full Unbind Porque entre subir unidad de 5-3 y comprar todas las Las cartas Esa no me da la vida Porque si tengo todas las cartas Aunque sea una réplica o Full Unbind En mi cuenta principal En la secundaria no lo tengo Me costaría bastante Pero bueno Ven a hacerla Más tirada para mí Si, si Me dieron dos tickets De invocación Como no es fin de semana No hay Daily D Lo malo es que Gastar tickets duele O sea Gastar tickets Bueno al menos me ahorro Mis Warprint Primera tirada A ver si no sale Ransom En la primera tirada Y Julieta Se lidera Hoja Hacha Herota Girota King Im Me salió dos veces este Me salió dos veces este Sí, salió Ransom Hola Ransom Te ves como muy macho Ocho Galaronsal Realmente no es el Galaronsal Es el Gransal De playera A ver si te puedo ver El testrinter respectivo A ver Es aquí Si Model 3D La camisa playera La espada Y literalmente El diseño de sus pantalones 3D Si estás hungry Tengo más barbeque ¿Verdad? Will Willen se nota que le ponen mucho empeño Galaronsal es defensivo Claro Una unidad de hoja defensiva A ver ¿Qué skill posee el Galaronsal playera? Sword up Influye daño en línea recta En una sola dirección al adversario Durante el ataque Tiene una habilidad llamada Barbecue Bonanza Que es una habilidad de curación Interesante Pero la pregunta es ¿Afecta todo o solamente afecta a él? En fin Vamos a probar la segunda tirada Lo bueno es que son Estas dos tiradas Mejoran los wordpring que voy a hacer Gastar Todavía sigo sin tener cinco estrellas Respectivamente Oh Ahora salieron Tridente Martín Hay Haylen Creo que tengo full on buy Ya A bot ya no Fenyx Si ya sé Si la tengo full on buy En mi cuenta principal Oh Katrina Ya la tengo Originalmente Mi cuenta principal O sea Tuve Así de rápido Una buena Que le tiré El wordpring He perdido Obviamente Los tickets Es una pena Pero Es que Los tickets Literalmente Sirven para eso Aunque Los single tickets Tengo un montón Tengo 50 euros No gasto No los gasto Ahorro un montón Pero Los de 10 Son lo más raro De conseguir O sea Suena pena Pero Bueno Bueno Y si Curiosamente Tenía un equipo De agua Porque Estaba entrenando Pero en fin Ahora tengo Al Gala Ramsel Gala Ramsel No Ramsel Projero O sea Dios mío Cuando tengo Al Gala Ramsel Ahora pienso Que el Gala Ramsel Projero Es Cosa El Gala Ramsel Sálvenme Sálvenme En fin Bueno Lo que iba a hacer Era revisar Mis Dragoncitos Porque aquí Pueden ver Que Que dragones Tengo Full on buy Y que no Si te tengo Full on buy Lo sabía Ya me han salido Repetidos Si te veis Ya lo Tenía repetido Si yo tengo Full on buy En este Así que Tengo dos O sea Que puedo Canjerlo Por Cosas Y este También lo tengo Repetido Jupiter No sé Para qué me servirá Pero de momento Creo que Lo mejor Será guardarlo En caso De que En algún momento Consiga una carta Para Jupiter Y ya tengo Los dragones Iniciales Bueno Menos Odia Que fue el último Que conseguí Así que Bueno Para no extender Más esto Espero que les haya gustado Esta sección de invocación Obviamente Veré si hago Una segunda tirada Pero sin más Que decir Chao Chao